¿Cuál? La pisa. El 2, la pisa el 2, claro, hombre. ¿El 2? Sí. Pero si yo sí, el 2 es lo mismo. Yo el primero. Yo no he hecho ni el primero. ¡El 2, tengo que hacerlo! Sí. El primero, no. El primero es como un vídeo del carro. Lo haré la semana que viene. Pues ya, pa' yo le he pasado la semana bien. Que el traje no lo han cambiado. Lo han puesto más tarde. Mío. Lo han puesto en 3 de la madrugada. Sí. 5 menos 3. Si se calcula el valor de X para que A y B ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonales? La perpendicular. ¿Y qué propiedad tienen que cumplir? Dos vectores para ser perpendiculares. El producto que hace. El producto que hace. El producto que hace. Ah, eso. Está muy fácil yo. Pues ya está. ¿Cómo es la 10? Todo el mismo. X por el 5, 5X. No, por menos 0, menos 3. Para que sean ortogonales, esto tiene que dar 0. Así que aquí tiene que ser 3. Yo de verdad que a mí me da vergüenza hacer esto. Yo me miro en la cara y digo, a mí me da vergüenza que no sepáis. A y B son paralelos. Este ejercicio es por vosotros. Paralelos. Para que sean paralelos tienen que ser proporcionales. Es decir, X partido 5 tiene que ser igual a 1 partido menos 3. Y despegó la X. Y aquí tiene que ser menos 5, 3. Si os fijáis, es este. Daba la vuelta y cambió de signo. Lo veo, ¿no? Os acordáis que para conseguir un vector perpendicular había que hacer. Le daba la vuelta y le cambiaba el signo. Si. Agustina. Oye, entonces no te falta dejar el signo. Oye, entonces no te falta dejar el signo. Pues se lo voy a cambiar el signo al que quieran, ¿no? Sí. Pero, entonces no te falta dejar el signo aunque tenga ese de ahí. Si, si. Podría hacerlo el fin del tío. Sería una chulería. Y el yo te lo tachaba. Y pa. que el ángulo sea 60 grados os puedo imitar un ruso, queréis que os imita un ruso? hola, me llamo Sergei y soy asesino de las películas de James Bond las películas de James Bond siempre sale, ¿cómo es el ángulo? no mata a James Bond, mata a sus películas ¿cómo? que no mata a James Bond, mata a sus películas abajo iba el módulo, creo abajo el coseno era el producto escala arriba y abajo, el módulo de uno por el módulo de otro eso era qué has dicho que yo lo hago con la tangente que es la tangente que tangente en Rusia no usamos la tangente eso no es la tangente la tangente te usa a ti el producto de A por B no, el producto de la tangente es para ángulo sería el ángulo, ¿cómo lo vas a hacer con la tangente? 5X el producto de A 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 se acabó para 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 Me lo borra cojo que me va. Es que me voy ya. Me voy ya. Todavía no he terminado. Cuando me deje ahí sigo. ¿Qué has puesto? ¿X más qué? Ah, 1 al cuadrado. He puesto R. Me he comprado un dispositivo de control mental. ¿Y funciona? Mañana me llegas. Tú te concentras y mandas nivel de concentración por bluetooth. ¿Y cómo te llegas? ¿Eh? Mañana. Por la mañana para la tarde. Por la mañana. A ver. Me voy a ir muy raro a ver. O de ti. No sé. Vamos a matar estas pájaras. Lo mejor. Ya sé. Ya sé. Obviamente en una cajita barro. En un coche. Algo que se mueva con la mente. Ah. He estado viendo una cosa hace unos pesaños. Que te lo ponen en la cabeza. Y movían una bolita por un circuito. Estoy diciendo. Edición. ¿Vale? Que me he terminado las cuentas. Es como McLaren de verdad. Que lento eres. ¿Quién es McLaren? Es un espía americano. Entonces. Entonces. Y. Qué feo está esto ¿eh? Es como despeguele la aquí. El de a vostor cuadrado. ¿Qué cosa más feo está saliendo? Milas, no. ¿Qué? Por fin te has reflejado la pizarra de tu cara. Y la garganta. Que no voy a dejarlo probar. ¿Qué dice Guapú? Qué alegría. Le huele. Lo trabaja menos. Y tú dices, hoy voy a hacer lo toque más. Y no lo progresa el tiempo. Pero bueno, luego es. Yo lo progresa. Yo sí, yo he hecho algo. Yo lo he hecho todo. La verdad que me ha hecho el trabajo de psicología. He hecho todo. De mérito. Tenía antiguo. ¿Quién más? Ya está, lo que dé aquí no tengo ganas del lado. Sí, pero si no puedo irme a poner esa misma. Exactamente. Yo, yo, yo. Ya está. Resolve la conclusión.